¿Hambre? ¿Antojo de algo delicioso? ¡Comedor Los Mangos! Está para complacer a ese paladar exigente. Ven con toda tu familia. Los platillos típicos y de la región. Aquí los encuentras. Adobo, costilla ahumada en ajonjolí, molito, diferentes y ricas salsas, agua de fruta natural. Ven y prueba la especialidad de la casa. Costilla y pollo ahumado, con sus tortillas hechas a mano, calientitas, del comal a su mesa. Pregunta por nuestros servicios. Llama al 232-329-1834 y 231-108-2172. Abrimos de 8 a 6 de la tarde los 365 días del año. Encuéntranos en Carretera Ayotosco-Tenampulco. Consiente a tu paladar. En Comedor Los Mangos.